Me dirijo nuevamente al país para expresar que no tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, cuyo poder no reconozco. El país debe saber que con la decisión de aplicar esta prueba, tan cuestionada como la tortura, siguen violentando los derechos humanos, violentando el debido proceso y la dignidad de las personas. Sin embargo, si los que ordenan esta prueba se comprometen a reconocer que es violatoria de los derechos humanos y que ningún otro venezolano será sometido a esta arbitrariedad, estoy dispuesta a sacrificar mi propio derecho para proteger al resto del país de semejante abuso de poder. Nadie puede ser sometido a tan ilegítima prueba y quedará en la historia que ha sido el mismo defensor de los derechos del pueblo el que ha promovido un polígrafo, práctica cuyo resultado es utilizado contra la misma persona, razón por la cual está proscrita en los procesos penales modernos y su efectividad está cuestionada mundialmente. Es hora de devolverle la decencia al país, es hora de que sean personas decentes, dignas y reconocidas quienes dirijan los destinos de nuestras instituciones y de nuestra patria. ¿Cuántos de los que actualmente están dirigiendo el país soportarían esta prueba del polígrafo? ¿Se atreverían todos a hacérsela? Como Fiscal General de la República, condeno, deploro y denuncio estas pretensiones. No temo a la verdad, pero tampoco formaré parte de este nefasto circo que pretende desviar la atención de los venezolanos de los graves problemas que los afectan, como alimentos, medicina, inseguridad, entre muchos otros, y que busca convertir la mentira en una forma de justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!